Pikapi, Pikachio, Pikapika, Pikachio, Pikapika, Pikachio, Pikapika ¿Qué te hacía la linda vos? Pokémon Vamos a calmarlo Pikapi, Pikachio, Pikapika, Pikachio, Pikapika, Pikachio, Pikapika, Pikachio, Pikapika, Pikachio Pikapika, 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 Pikapika Y mueva y mueva, y mueva, y mueva Y traje el pica tica tica chía Subo a los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas, palmas Subo a los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas, palmas No te miro ni te copio, tengo estilo propio A la gilada ni cabida la miro desde arriba Vamos a calmarlo DJ Luciano, el campo de combo Que te hacía la linda vos, Pokémon Vamos a calmarlo ¡Pikapi! ¡Pikachir! ¡Pika Pak Katie! ¡Palmas arriba! ¡Pikachir! ¡Palmas arriba! ¡Pikachir! ¡Por detrás! Por detrás, por detrás, por detrás, por detrás.